Ah, discúlpeme, qué bueno. Ahora sí ya, ya estoy grabando. Gracias, según yo le había puesto, pero no me, no, no escuché el sonidito. Gracias. Entonces, el problema dos, el problema cinco de la tarea dos. Dice que este circuitillo que está aquí. Ustedes verán que mi habilidad para dibujar, bueno, ya lo notaron, ¿no? Y los que ya la conocen, pues ya han aprendido un poco de egipcio. Es muy mala. Este circuito tiene estas letritas A, B, C, pobrecito, D, E, unos puntitos aquí como marcados con cierta fuerza. Y nos preguntan, A, número de nodos. Ok, el número de nodos es el número de puntitos que puedo poner ahí o vértices que hay. Pero mucho cuidado, pues esto puede ser engañoso. Lo voy a ir marcando con diferentes colores para que ustedes lo vean. Miren, este de aquí es un nodo. Para hacerlo más claro, eso de los puntitos no es tan cierto. Es más bien el número de alambres distintos. Esos son los nodos. Ese es un nodo, el que marca en verde. ¿Sale? Vamos a hacer, o vamos a distinguir otro nodo. Esta de acá es otro nodo. ¿Ya lo vieron? Sí. Voy a regresarme para hacer otra capa, para ir marcando las cosas. Un nodo. Otro nodo. Otro nodo. Sí. Y vamos a hacer uno en rosita. Otro nodo. ¿Cuántos nodos hay? Cuatro. Cuatro. Es bien importante que sepan distinguir, contar el número de nodos. Porque vamos a ver análisis de nodos. Y para eso tenemos que saber cuántos nodos hay. ¿Ok? Ahora. ¿Cuántos elementos? Ese es el inciso B. Número de. Elementos. El número de elementos, pues es lo que dice así, cuántas resistencias, fuentes, capacitores, cuando los veamos, e inductores y todo eso. Bueno, creo que eso es así como más sencillito, ¿no? ¿Qué color no usado? Ah, el azul cielo. Azul cielo está muy feroz este. Bueno, pues aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? ¿De acuerdo? Cinco elementos. ¿Cuántas ramas hay? El número de ramas, salvo que alguien me demuestra lo contrario, es el número de elementos. ¿Ok? Así, en cada rama o branch, hay colgado un elemento. Entonces, eso es una rama. Ya. Cuando les pregunten qué es un, o cuando les, cuando, si necesitan saber cuántas branches o ramas hay, pues es, identifiquen los elementos y ya le hicieron. Entonces, eso es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ramas, elementos, elementos, ramas. Y finalmente, espérame tantito, a ver si no estoy diciendo una mentira. Ajá, sí, estoy bien. Este, en el, bueno, creo. Sí. Como otra pregunta nos hacen, A, el inciso D, ahí sí voy a quitar esta capa, para poder trabajar en el circuito, en el inciso C, ¿dónde está? Inciso D, C, no, D. Nos dicen, determine si, por ejemplo, el I, que es el caminito de A a B, es un path, que es un trayecto, si es un loop, significa un lazo, si es ambos, o ninguno de los dos. Bueno. Veamos. Para el I. El camino A a B es este. ¿Ok? Bueno, pero esa es una, esa es una forma de verlo. Yo me imagino que, pues, nos están diciendo que es el camino más corto. Porque si no, pues, este, bueno, sí, no, de hecho, sí, porque de A a B, de hecho, no es un camino, porque quedamos que esto de aquí, A, B, ¿se acuerdan que era un solo nodo? Hace rato lo, lo concluimos. Entonces, el camino de A a B, pues, no es ningún camino. A y B son el mismo nodo. De hecho, para términos prácticos, ustedes podrían redibujarlo así, bueno, es lo mismo, o podrían redibujarlo todavía más drásticamente. Miren. 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 Es el mismo circuito que hace rato, ¿eh? Entonces, el nodo A a B sería esto de aquí, esto sería A a B. El circuito sigue siendo el mismo. Entonces, el camino de A a B, pues, no es nada, porque no es, no es un trayecto o camino, vamos a llamarlo, también se llama camino. Un lazo es que dé una vuelta. Un lazo es que tiene que dar una vuelta, digo, no tiene que ser circular, puede ser circular, triangular. El chiste es que se cierre, ¿no? Pero eso no es nada. A a B, tal como está ahorita dibujado o como estaba dibujado originalmente, pues, no es ninguna de esas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Originalmente, esto estaba dibujado así, ¿no? Entonces, A a B, que es el mismo nodo, pues, no es nada. Ahora veamos el 2. En el 2 nos piden el camino de B, A, D, A, C, A, E, B, D, C, E. A ver, vamos a trazarlo. B, D, C, E. Se dan cuenta, ese es un trayecto, ¿no? B, D, C, es un caminito, pero no se cierra. Hace así, ¿no? Entonces, es un path o trayecto. Y nada más. Si no, no, repito, para hacer un loop o lazo, no requiere que se cierre y esto no se cierra. Entonces, el 2, perdón, le inciso, bueno, sí, el 2, el 2, este, 1, 1, el I, este, pues, es simplemente un lacito, perdón, un caminito, ¿no? El 3, el 3 es C, E, D, B, A, C. Ya nada más por ver lo que dice, todo parece indicar que sí se va a cerrar porque comienza y termina en el mismo lugar. C, E, E, D, 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 B, A, y A, C. Ahí se nota claramente, se los, más o menos lo voy a intentar redibujar aquí, que eso, pues, es un lazo, se cierra, pero a la vez es un caminito, ¿no? Hizo así. Entonces, es ambos, ¿no? es un caminito y es un lazo. Es muy importante encontrar o distinguir los lazos porque hay un análisis que se llama análisis de mallas donde lo que tenemos que encontrar son o identificar los lazos, ¿ok? Entonces, uno, identificar nodos, otro, identificar lazos, ¿sale? además, hay que identificar o saber distinguir muy bien los caminos. Los caminos nos sirven para, más adelante también, entender y utilizar las leyes de Kirchhoff. finalmente, como cuatro, nos piden C, D, B, A, C, C, D, B, C, E. Entonces, C, D, espérame, déjame ver si puedo borrar, sí, el rojo no, pero no importa, eh, listo, C, D, B, A, C, C, E. ¿Ya vieron qué figura tan extraña queda? Pues eso, lazo no es, porque no está cerrado, queda esa, cosa rara ahí está, ¿no? Y, tampoco vamos a reconocerlo como un trayecto, porque esta misma cosa queda volando. ¿Ok? O, para ser más específicos realmente, la razón verdadera es porque, porque C, se pasa, o se recorre, se, se visita, se dice, se visita, dos veces, y no es, un lazo. En los lazos, claro que se tiene que visitar dos veces, ¿ya vieron? Pero aquí, el, este de aquí, que C, se visita dos veces, pero no es un lazo. Entonces, en el caso del cuatro, eh, este, es, ese, esa ruta, C, D, B, A, C, pues, no nos sirve, o no nos va a servir absolutamente nada en análisis de circuitos, porque ni es un, una trayectoria, un camino, ni es un lazo, ¿sí? No nos sirve para nada. Entonces, eso, pues, nunca lo ha, no nos va a servir. Más adelante, eh, cuando hagamos análisis un poco más serio de circuitos, o muy serio, se van a dar cuenta que eso, pues, no tiene sentido. ¿Alguna duda? ¿Estimados? ¿Podría volver a ponerlo de los nodos, por favor? Claro. A ver si no ya lo borré, pero creo, creo que no. Espérame. Espérame, tengo como mis cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te perdí. No. Tú sí. Tú escóndete. Bueno, si no lo vuelvo a hacer, faltaba más, ¿no? Que fuera tan, tan, tan complicado. Ok. Entonces, para los nodos. Quedamos que esto es un nodo. Que es, eh, como el número de alambres que hay. Un alambre. Dos alambres. Tres alambres. Cuatro alambres. Número de nodos. Cuatro. Así, no son los nodos. Ya. Nada más. Entonces, habitualmente a los nodos se les identifica por un número o una letra. Por ejemplo, aquí tú puedes decir que los nodos son el nodo AB, porque aquí, pues, tiene, aquí para confundirlo, nos pusieron al mismo nodo dos letras, pues, llámale el nodo AB, el nodo C, el nodo D, y el nodo E. Pero esos son los cuatro nodos que hay. Son el número de alambres. Ya. Distintos, ¿verdad? Porque te das cuenta que el alambre C y el D, pues, no son el mismo alambre. Hay una resistencia en medio. Ni el E con el D, ni el E con el C, ni el A con el C o el D. Así, todos son alambres diferentes. Así, si tú fueras a conseguirte cinco resistencias, que es el número de elementos y el número de ramas, y las fueras a conectar, necesitarías, así como están en el circuito, necesitarías cuatro alambres. ¿Sale? Sí, gracias. Díganme, díganme, pregunten todo, por favor, porque esto es así lo fundamental. ¿Podría explicar otra vez lo de las ramas? Sí, claro, por supuesto. Sí, lo de las ramas, es simplemente, para contestar esa, mejor pregúntate cuántos elementos hay. Entonces, en ese caso, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo usado? Identifica que está este elemento, está este elemento, este, este y este. Y no hay otro elemento. Si elementos son resistencias, fuentes, no hemos visto los capacitores, pero ya los verás, son cosas que se ven así. Y los inductores, ya los vimos, son cosas que se ven así. Las fuentes, ya vimos hace rato una, que son así, o son unos circulitos, o las baterías son, vamos a poner en vertical. O pueden también verse así. Cualquiera de esos son elementos, los cuentas. Aquí si te das cuenta, ahora sí que aquí si te das cuenta, encerré cinco resistencias, cinco elementos. Y es el mismo número de ramas. ¿Cuántas ramas hay? Cinco. Es más fácil contar elementos, y esos son el número de ramas. Ya. Ah, ok. Gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Dime. Si tenemos un lazo, ¿también podemos decir que es un camino? No. Ah, sí, 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 se ve que tenemos un lazo, es un camino, sí. Sí, 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 claro. Un lazo es un camino. Sí. Si tenemos un lazo, eso implica que tenemos un camino, o trayectoria. Una, yo sé que va a sonar para, arroba, es de mamador, pero, ya les he dicho muchas veces que, eh, esta cosa, esta wea, la daba en inglés, mis apuntas eran en inglés, y por más que intento, no me acuerdo de las, los términos en español. Entonces, el término path, creo que es trayecto, o camino, pero no estoy muy seguro. Entonces, eh, en el libro de circuitos en español, seguramente viene, como se llama, según yo, es camino o trayectoria, pero lo que seguro es que es path. Entonces, siempre que tengas un loop, o lazo, vas a tener un path. Y, o sea, siempre que tengas un lazo, vas a tener un camino o trayectoria. Pero no me acuerdo si se llama así realmente, pero no se preocupen, este, cuando ustedes lo vean en, en el examen, o en eso, van a entender perfectamente, si no, pues me preguntan, pero este, sí, tienes razón. Sí, efectivamente, siempre que tengas un lazo o loop, vas a tener, por lo tanto, eso implica que tienes un path, o camino o trayectoria. ¿Ok? Ok, gracias, profe. No se preocupen, ni disculpen, pero sí, y además está bien, porque esto lo tienes que saber en inglés, ¿eh? También. ¿Alguna otra? Pero me entró un poco la duda, ¿el examen lo pondré en inglés? No, los exámenes vienen en español, no se, no se preocupen. Me gusta que fuera en inglés, pero pues no, no, tampoco me va a manchar. No, son en español. Vale, gracias. De nada. Bueno, vamos a ser el último, a ver si nos ha tiempo, este, el 44, 44, 44, 44, 44, a ver qué es. Ok, ah, miren, este, nos piden la corriente, que pasa a través de, una conductancia de 10 milisiemens. Les recuerdo que la conductancia, es el inverso de la resistencia, y nos dicen que hay diferentes voltajes. El primer voltaje, el del inciso A, son 2 milivolts. Ok, a ver, eh, yo, en teoría aquí ya deben haber visto la ley de Ohm, me imagino, ¿no? Pues yo me imagino que sí. Entonces, este, la ley de Ohm, es B y R, sí, B igual a, y R, ah, pero yo no tengo R, tengo G, entonces, pues despejo R, ¿no? O sea, si la ley de Ohm, se convierte en, I entre G, ¿no? me piden la corriente, ah, pero aquí está, sí, también, me piden la corriente, entonces, aquí, ya hice un caos, porque esto es 1 entre R, ¿sale? 1, vamos a ponerle ahí sus cositas chistosas para que no se confundan, 1, Dios mío, Dios, ¿por qué me hice tan fea la letra? Bueno, ahí está, entonces, vamos a despejar a la I, I es igual a, B por G, ok, entonces, ¿quieren a la I? Démosle la I, y va a ser el voltaje, que son 2 mil, por, la conductancia, que son 10 milis, son 20 micro amperes, mili por mili es micro, 2 por 10 son 20, entonces, en el 1, 44, nos debe dar, como respuesta al 44, 20 micros, y ya, nada más, es todo, entonces, nada más, esta formulilla, y pues la ley de Ohm, tanto para resistencia, como para conductancia, y ya, es todo, nada más, hay que ir despejando, bueno, metiendo valores, porque les dan, diferentes valores de voltaje, es todo, ya, nada más, me expliqué, pero vamos a hacer el inciso B, el voltaje ahora es de un, volt negativo, pues entonces, la corriente será, voltaje menos 1, y, y, cu**, el primero, Gracias. 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 Esperen. Esta cosa se... Esperen esa cosa... Esperen... Meetings... Start. Recording in progress. Entonces, me quedé en el inciso C, creo, ¿no? ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde se quedaron? En el C. Ah, bueno, en el inciso C, quedamos que, rápido, ¿eh? Que este voltaje que me dicen, pues multiplicamos por 10, 100 por 10 es 1000, pero son 1000 milis. Entonces, se cancela en el 1000 con el mili y me queda e a la menos 2t amperes. Pues les recuerdo que e a la menos x, de cálculo diferencial, se ve así. Siempre es positiva. Entonces, esta es la magnitud. Se acabó. Ya. Para el caso del inciso C, que es 5 seno de 5t, pues lo multiplican por los 10 milisiemens, que es la conductancia, y les da 5 seno de 5t. Sabemos que seno es positivo y negativa. Entonces, pues, quizá va a ponerle barras de valor absoluto, pero realmente es irrelevante. Ya, déjenlo así. Y la última, que es voltaje cero, pues la corriente va a ser cero por 10, ¿no? Entonces, es cero. Ya, es la respuesta. Es todo. Ya será todo el problema 44. Es todo. No hay más. ¿Dudas? Profe, ¿podría subir un poquito la pantalla para que pueda ver el ejercicio E, por favor? Sí, claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, estimados? Sí, yo, profe. Dígame. En la B, porque en la corriente lo puso entre este valor absoluto. Ah, porque la pregunta es específica y nos dice entregar magnitud. La magnitud de la corriente va sin signo. Las magnitudes son sin signo. O sí, las magnitudes son siempre positivas. Aquí la respuesta de la corriente es menos 10 miliamperes. Pero ese menos indica una dirección. ¿Sale? Pero si no dicen magnitud, entonces, pues, hay que quitarle el signo. Hay que poner la positiva siempre. Por eso. ¿Sale? Sí, profe. Gracias. Recuerden que la dirección de la corriente nos la dan en el dibujito. Y eso es la dirección. Si la I vale menos 10, 25, 8T, menos 7A, menos 5T, whatever. Ese es la, ese digamos que es el valor de la corriente. Y la dirección la da la flecha. ¿Sale? Entonces, la magnitud es esos valores que puse ahí sin el signo menos que precede al coeficiente. Entonces, sería 7E a la menos 5T, 8T, 10 y 25. La magnitud no tiene signo. ¿Sale? No se preocupen. Esto, cuando resolvamos circuitos, pues, se va a notar mucho más. Y, pues, bueno, ya son las 11 jóvenes. Tenemos sesión el próximo martes. Les pido que así como hoy tengan problemas para que resolvamos. Hoy me quise profundizar mucho en estas dudas porque son dudas fundamentales. Y más vale resolverlas ahorita que quedarse con ellas porque si no, en verdad, este, no, no vamos, no van a entender lo que sigue. ¿Sale? Y esto es circuitos 1. Si se quedan con dudas, se pasan a circuitos 2, a dispositivos y a todo lo que sigue. Entonces, así tienen que atenderlo o lo entiendan o lo entiendan. ¿Sale? Y, pues, como dicen por ahí, con esta me despido. Vayan a clase. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias por haber asistido. Nos veo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mucho de saludarlos. Bye, bye. Gracias, Doc. Bye. Hasta luego, profe. Gracias.